Anoche vi la foto que subiste, corazones de mollis que necesiten Todo por aparentar, un amor que no es real Sabemos que solo es un cuento que vemos, todos nos parecemos pero Yo sé que no eres feliz, se te ve que vives presumiendo que es infeliz Yo lo sé, yo lo sé que aparenta ser feliz, si se te ve que el es infiel y tu velas me reír Y lo ven, todos ven Tu lo necesitas, hay que quitar pa' que la te entrellas Me ponte bonita, y muestra al mundo que tu eres bella Subo mi historia sonriendo y modela, pero es una bebecita pasarela Tiene la amantura de la escuela, y en los trabalos Ahora se pasan en la discoteca gastando, pero nunca se complacen Tú no te imaginas que en ti yo me paso pensando, y pendiente a todo lo que haces Bebecita conmigo escaparte solo un día, que no vas a querer volver Cuando veas que yo sí hago lo que no hacía Yo sé que no eres feliz, se te ve que vives presumiendo que es infeliz Yo lo sé, yo lo sé que aparenta ser feliz, si se te ve que el es infiel y tu velas me reír Y lo ven, todos ven Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Si eres tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dame que posiciones tú quieres Sé que tienes novio para mí, que me prefieres Si eres tuyo por esta noche Prepárate bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Y te las a medias no te beso toda Quédate conmigo y las pichevas todas Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Y te las a medias no te beso toda Quédate conmigo y las pichevas todas Antes que no se cae yo te mojo toda Yo te mojo toda Porque sigues preguntando ¿Quién estoy teciendo? ¿Quién estoy chungando? Si yo te dije que no No ves que tú estás bajándome La movie que tengo El mundo te está viendo Pero tú sigues odiéndome Si, si, sigue preguntándome ¿Cuál es tu amiga? Yo estoy dándole Y yo no lo quiero, yo me enamoré Yo te lo dije que te iba a doler A ver la movie Quiero darle pausa Dice que soy yo el que su bellaquera le causa Me vio la disco y me quiso llevar pa' su casa Y yo le doy papá leque con ella se jazó Tuve que apagar las notificaciones Si me ves con otras no te impresiones Ella se toca oyendo mis canciones A mi celular no te asome Tu puedes clamiarme pero no tienes mi hienes Siempre haciendo algo distinto Poyéndolo fuera de base Adiót 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 Gracias.